La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos a los exconcicales de San Martín Cesar en el periodo 2016-2019, Heraldo Quintero Jiménez Fernando González Navarro, Germán Quiñones Valero y Wilmer Arias Jiménez, por presuntas irregularidades en la selección del personero municipal. La Procuraduría Provincial de Ocaña Norte Santander los investiga porque presuntamente los exfuncionarios quienes integraron la mesa directiva de la corporación durante 2016, firmaron un convenio con la Federación Nacional de Consejos para apoyar la selección, sin que aparentemente esa entidad cumpliera los requisitos exigidos por la ley. De acuerdo con la investigación, al parecer FENACOM no estaba constituida como universidad o institución de educación superior y tampoco se especializaba en la selección de personal, por lo que presuntamente no cumplía las condiciones de idoneidad y experiencia para apoyar la elección del personero municipal para el periodo 2016-2020. Para el órgano de control, los exfuncionarios posiblemente vulneraron los principios de moralidad, economía, transparencia, selección objetiva y responsabilidad de la función administrativa. Por eso es hecho, la Procuraduría calificó la presunta conducta cometida por los investigados como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima. Los cuatro exfuncionarios podrán solicitar ser escuchados en versión libre si así lo solicitan. ¡Suscríbete al canal!